Es la primera vez que Autohorro Volkswagen nos selecciona a nosotros como Imovich para hacer el acto de adjudicación nacional. Este acto se hace todos los meses, muchas veces lo hacen en Capital Federal, en algún hotel, tiene que ser siempre en lugares públicos, digamos, donde tenga acceso a cualquier cliente. Y bueno, esta vez nos seleccionaron a nosotros para hacerlo acá en nuestra ciudad, así que bueno, un equipo grande de Autohorro Volkswagen vino desde ayer a las 8 de la mañana, están acá en la concesionaria, generando todo este proceso, todo este proceso de sorteo, todo el proceso de apertura de sobres de licitación, todo el tema de emisión del Estado, que para nosotros también fue muy lindo poder vivirlo, poder ver lo que es, poder ver la transparencia que ofrece, cualquier cliente podía venir a verlo. Y hoy lo que quisimos hacer con esto es culminarlo con un evento para la gente, para nuestros clientes, para nuestro propio equipo, y que bueno, que podamos disfrutar todos un lindo momento, con algunos sorteos, show, catering. Imovich es una compañía con mucha presencia en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo viene trabajando por estos días? Y bueno, hablabas recién de presencia, el año pasado, o sea, recientemente inauguramos una nueva concesionaria integral sobre la Ruta 14, en el acceso a Concepción del Uruguay, justamente la idea de poder estar, digamos, cada vez más cerca de nuestros clientes, nosotros desde acá teníamos una cobertura, de hecho, puntualmente en lo que es autoahorro, nuestras asociaciones comerciales viajan permanentemente, toda la semana están viajando al interior, realizando las giras comerciales, pero bueno, tenemos una concesionaria integral en Concepción del Uruguay, con todo el servicio postventa, venta a cero kilómetro usado, administración completa, también, bueno, es esto, es poder seguir invirtiendo de la provincia, creciendo y poder estar cerca de los clientes, que bueno, por ahí era un poquito lo que nos demandaba. Dentro de los planes de ahorro, ¿cuáles son los modelos que tienen más salida o cuáles son los tipos de planes con más salida? Bueno, Autoahorro Volkswagen lanzó hace ya casi dos años este producto, que es el plan Año Seguro, que es un plan comercial, digamos, que tiene unas ventajas, digamos, competitivas muy importantes, y entre ellas podemos hablar, digamos, de lo que son 12 cuotas fijas, y también ahora últimamente le sumó la adjudicación asegurada en cuota 3, que es algo que, bueno, por ahí es lo que demandaba la gente, uy, el plan de ahorro no tengo la seguridad cuando me llevo el auto. Bueno, con esta adjudicación asegurada podemos tener la seguridad que en la cuota 3 se hace el trámite para poder tener ya la pronta entrega del vehículo, y puntualmente esta adjudicación asegurada la tenemos en el Goldtren, que me preguntabas qué vehículo es el más vendido, que bueno, que por supuesto fue el vehículo vendido por más de 13 años en la industria automotriz, y bueno, lo que es plan de ahorro lo acompaña y ya con esta adjudicación asegurada fue ya el broche de oro.